Para Ovasión del Sur estamos con Víctor Larraondo, capitán del equipo del Deportivo Cali. ¿Qué nos puede decir con este triunfo o clasificaron a la final? Bueno, primero que todo, agradecer a la gente que nos iba a acompañar acá, al presidente que hace una gran gestión para que esto camine. Y bueno, lo importante es que hemos conseguido el resultado que necesitamos que era ganar para llegar a la final. ¿Qué puede destacar al equipo del Deportivo Cali? No, siempre ha habido jugadores de muy buen pies, nos queremos como hermanos, entonces eso ya a la cancha, entonces por eso las cosas salen como queremos. También nos sacrificamos por el apoyo, como te dije anteriormente, del presidente, entonces hay que ir por el bicampeonato. En el segundo tiempo no tanto, digamos, claro para ustedes, sin embargo se aumentó el marcador y con eso se aseguró. Bueno, sí, afortunadamente tuvimos ocasiones de gol, de pronto no lo aprovechamos. Afortunadamente llegó el 2-0 que nos da la tranquilidad para terminar el partido con calma y no desesperarnos. Bueno, lo más importante de esto es que la gente se sacrificó, los que estaban en el campo, los que entramos, los que ingresaron y pudimos conseguir el objetivo. ¿Qué puede destacar del equipo rival de hoy? No, sabemos que era un equipo complicado, lo hemos metido el año pasado en Tarnay y acá, y acá le damos 1-0, allá empatamos. Sabemos que era un equipo complicado, pero por todo eso entonces tomamos el partido con mayor responsabilidad, con mucha seriedad y ahí te resultaron. La final, va a ser otro partido, hay que lograr el objetivo. Bueno, como te dije anteriormente, acá el año pasamos campeonado, queremos lograr el bicampeonato, ya estamos en el nivel que era más importante, ahora dependemos de nosotros. Si el otro equipo ha llegado a la final es porque es también difícil, tendrá trabajo, no tiene jugadores de experiencia así como hay acá, entonces creo que va a ser una bonita final.